¿Aviste? ¿Aviste la llave? Enderes es ahora, Enderes. No, no, dale para atrás, dale para atrás. Dale para arriba, dale para arriba. Dale para arriba. Dale para arriba. Dale para atrás. No, dale para atrás porque los confos están caros, chavos. Dale para este lado, dale para este lado. Dale para abajo. Un poquito para allá. Ahí, ahí. Ya, abajo.